El pueblo autoconvocado de Masaya agradece el acompañamiento de la comunidad internacional ante las sanciones a funcionarios de gobierno, específicamente al subdirector de la Policía Nacional, el comisionado Ramón Avellán, dijo el exreo político y profesor Gabriel Putoy. Los Masaya y en especial los monimboseños, el sentir es de alegría. Nosotros estábamos en una reunión ayer en la iglesia cuando supimos de las sanciones y usted puede enseñar mi teléfono en donde más de 500 mensajes de alegría y específicamente el barrio de Monimbó siente una gran alegría y le da gracias al acompañamiento que nos ha hecho los Estados Unidos para sancionar a estos esbirros, a estos criminales de esta dictadura que se han convertido en los azotes de la población. Monimbó específicamente no siente miedo, tampoco siente temor. El profesor Gabriel Putoy aprovechó para denunciar que el acoso policial continúa en Masaya. Sabemos de que han habido represalias porque usted pudo haber visto el día que ayer anunciaban sobre las sanciones, cómo asidieron la casa del hermano Marlon Power, la casa de Santiago Fajardo y de muchos Masayas, ¿verdad? Pero aún así los Masayas han perdido el miedo. Decía Marlon Power, tanto nos ha robado la dictadura que hasta el miedo nos robó. Nosotros en Masaya estamos activos. Si usted vio, después del Ablatón, el 1 de noviembre nosotros tuvimos una misa, Acción de Gracias a nuestros santos difuntos en la Iglesia de Santa María Magdalena y en la Iglesia de San Miguel. Nosotros vio también que la policía, cómo nos asedió cuando íbamos rumbo de Santa María Magdalena hacia San Miguel y cómo nos encajonaron. Así que nosotros seguimos activos, seguimos montando actividades. Que nos sigan asediando, eso nos acerca a nosotros, que nos intimide y darnos un paso atrás. O sea, al contrario, nos agarra tomar el valor y decir que las calles son nuestras, las calles son del pueblo. Aparte que también ellos firmaron, que en la mesa con la Alianza Cívica firmaron la libertad de expresión. Entonces tenemos que hacer uso de esa libertad de expresión. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Gracias.